Para todos aquellos que dudaban de la complicidad y del pacto de impunidad con el PRI y Televisa, después de haber visto la telenovela que protagonizaron el expresidente Enrique Peña Nieto y La Gaviota, pues hoy les voy a contar un ejemplo más de esta relación tóxica PRI-Televisa que tanto mal le ha estado haciendo a México. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues quédate conmigo para que te enteres. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y para ustedes, mis queridos patriotas, es muy común y muy sonado el nombre de Juan Collado. Saben perfectamente quién es esta persona y resulta que es el abogado, el abogado de la mafia del poder, el mero diablo. Bueno, sabemos que Juan Collado está preso por algunos delitos que estuvo cometiendo, cosa muy típica para las personas que se relacionan muy de manita sudada con el PRI, algo muy típico. Recordemos también que ahí hay todo un drama de que la esposa fue a llorarle al presidente López Obrador para que por favor se apiadara del alma de Juan Collado y lo ayudara a salir de la cárcel. Sabemos también que Juan Collado aparentemente está muy enfermo, pobrecito, está muy enfermo y tiene ahí unas manchitas azules en los pulmones según palabras también de su esposa y ya que estamos hablando de esta mujer, bueno pues también ustedes seguramente han escuchado en más de alguna ocasión los nombres de Yadira Carrillo y de Leticia Calderón y es aquí donde todo mundo dice, oh, definitivamente el PRI y Televisa sí son muy amigos porque entre políticos, entre personas cercanas al PRI, se están relacionando nada más y nada menos que con las actrices de Televisa, las actrices que hemos visto en muchísimas telenovelas, actrices que seguramente han tenido contratos de exclusividad con la marca de Televisa, pues resulta que ellas son las meras, meras, las primeras, las principales en empezar a tener aquí sus relaciones y sus amoríos con los de el PRI, Televisa y PRI. Noviecitos seguros, toda la impunidad, todo el mal de México nace en esta relación PRI y Televisa, pero bueno vayamos a ver más información acerca de estas actrices, la relación que tienen con Juan Collado, si se siguen hablando, ¿cómo está todo ese asunto? Bueno, pasemos a revisar la siguiente información. Boda sin fidelidad y escándalos, el poderoso Collado también ha sido noticia por sus romances, este es un verdadero Don Juan. Juan Collado, preso en el Recursorio Norte y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, no solo estuvo ligado a la política, también con el medio del espectáculo, donde dos actrices han sido sus parejas, Leticia Calderón y Yadira Carrillo. El abogado Juan Collado, preso en el Recursorio Norte y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, es uno de los litigantes más famosos de México y conocido por sus vínculos con políticos y personalidades del espectáculo, incluso dos actrices de Televisa han sido sus parejas. La primera esposa de Collado y persona que aparentemente y hasta el momento no ha tenido una relación como tal con Grupo Televisa, se trata nada más y nada menos que María del Mar Dot Bojigas, con quien tuvo dos hijos, Juan Collado y Mar Collado, y recuerden bien el nombre de Mar Collado porque es su nombre, que sale a relucir mucho en este video porque a raíz de ella, hay muchas cosas turbias que se empiezan a ver entre la relación de la mafia del poder y el grupo Televisa. Esta última, Mar Collado, se casó en mayo del 2019 con Gonzalo Zavala en una boda en la que asistieron personas como el expresidente Enrique Peña Nieto, el líder de los petroleros Carlos Romero de Champs, Alfredo del Mazo, y muchas otras personas que ustedes dicen, ¡Ah, caray! ¿Qué estaban haciendo en esta boda? Pues se trata nada más y nada menos que de los súper amiguitos de su padre, Juan Collado. Pasemos a la relación que tuvo con Leticia Calderón, actriz de Televisa. En el año de 1999, Collado contrajo matrimonio con Leticia Calderón, con quien tuvo dos hijos más, Luciano y Carlos, los hijos menores de Juan Collado, a los que por cierto dice, dice que extraña demasiado porque no los ha visto. Y dice Yadira Carrillo, su nueva esposa, su actual esposa, que es súper buen padre, Juan Collado, que es de los papás que pasan por ti en punto de la cita de la mañana para llevarte corriendo a la escuela, que es de sus padres que están muy al pendiente y que ahora el pobrecito está sufriendo demasiado porque no está viendo a sus hijitos. Collado, la protagonista de telenovelas como Esmeralda, En Hombre del Amor, La Fuerza del Destino, Amor, Rabío y Juntos, El Corazón Nunca se Equivoca, se separaron en el 2007 porque Juan Collado le estaba poniendo los cuernos a Leticia Calderón con Yadira Carrillo, la que hoy en día es su esposa. Vayamos a ver cómo estuvo este enlace nupcial con esta también actriz de Televisa, su boda con Yadira Carrillo. Yadira Carrillo contrajo matrimonio el 31 de marzo del 2012, se casó en el Colegio de las Vizcaínas con el abogado Juan Collado, el hombre con el que ya había iniciado un romance un año antes en el medio del espectáculo. A su boda asistieron no solo políticos mexicanos como Arturo Montiel, Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego estuvo en esta boda, y Roberto Madrazo. También personajes del espectáculo se dieron cita en la ceremonia donde cantó Julio Iglesias. Recuerden bien también el nombre de Julio Iglesias, pues esta no es la primera vez que los Collado y los Iglesias tienen su relación y son amiguitos y se les ve en eventos bien juntitos. Recordemos también, para puntualizar un poco más esta situación de los amoríos de Juan Collado, pues resulta, para que quede todo así bien claro, una vez más la política mexicana se relaciona con las celebridades de la televisión en el país. Juan Collado estuvo casado con dos estrellas de Televisa y sus relaciones fueron polémicas y escandalosas, pues porque ya vimos que a una le puso el cuerno con la otra y sinceramente, patriotas, y haciendo un paréntesis a este tema, si yo fuera Yadira Carrillo no me hubiera casado con Juan Collado, ¿qué garantía tiene ella de que no le haya puesto el cuerno con otra actriz de Televisa? Más adelante veremos si salen más nombres a reducir entre los amoríos y los escándalos del abogado de la mafia del poder. Recordemos también el nombre de Mar Collado, la que ya dijimos que es hija de Juan Collado y que hace unos meses se casó con Gonzalo Zavala, pues resulta que en esta boda fue la primera aparición formal de la pareja de Enrique Peñanito y la modelo Tania Ruiz. Fue la primera vez que la presentó en público, así como Dios manda, que la dio a conocer, que dijo, ¡Ah, mire gente, esta es mi nueva novia! Esta es la belleza con la que yo ando, porque soy un galanazo, ¿no? Seguramente eso es lo que Enrique Peñanito piensa. En esta boda también asistió Julio Iglesias y se presume que dio un súper concierto acompañado de Juan Collado. Estas son algunas de las personalidades que se empezaron a ver en esta boda. Sin embargo, la lista de políticos todavía está muy larga, de la lista de políticos invitados, todos pertenecientes al grupo de la mafia del poder, todos pertenecientes y relacionados muy de cerca con el PRI. Todos ellos le han causado un mal muy mayor a México. Todos ellos se han estado burlando cara a cara de nosotros los mexicanos. Todos ellos nos han venido afectando, nos han venido robando y todos ellos se juntan en las fiestas a celebrar que son unos sinvergüenzas. Se juntan a celebrar todo el mal que le han hecho a México y son cosas que son imperdonables, patriotas. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza estas personas y pasemos a revisar quién es la lista, quiénes están en la lista de los invitados a la boda de la mafia del poder. Vemos aquí señalados en esta imagen algunos de los invitados. Destacan los nombres de Carlos Romero de Champs, Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, la noviecita de Enrique Peña Nieto y su futura esposa, Juan Collado, Julio Iglesias, que para mi gusto no debería de estar manchando su nombre y su prestigio, su trayecto como cantante yendo a este tipo de eventos con este tipo de gente. También está Alfredo del Mazo, Alberto Elías Beltrán, Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz. Bueno, aquí se trata, es una boda en la que resaltó, se hizo muy popular y muy famosa, no nada más porque se tratara de la boda de la hija del abogado de la mafia del poder, sino porque los meros integrantes del, podemos llamarlo así, ¿no?, del cártel de la mafia del poder estaban presentes, el expresidente Enrique Peña Nieto acompañado de su novia, Tania Ruiz, el primer evento en donde fueron ellos formalmente a presentarse como parejita que se quiere mucho. Pues también estuvo el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien también es primo de Enrique Peña Nieto. Estaban en la misma mesa personas VIP, Alberto Elías Beltrán, ex titular de la PGR, los ministros Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sí, tres ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en un evento de la mafia del poder. ¿Qué podemos deducir de esto? Estos tres ministros también pertenecen al grupo, al cártel de la mafia del poder. Una boda despreciable, una boda en la que destaca la calidad de invitados, en la que se puede ver qué tipo de amistades hay, puros rateros, pura una bola de lacras, por no decirles de una forma más fea. Y pues esto es un breve resumen de lo que está ocurriendo con Juan Collado, quien supuestamente está llorando todos los días en la cárcel, porque al parecer ya se arrepintió de dientes para afuera, de todas las tranzas que hizo. Ustedes dirán, yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos generando día con día para ustedes. No olviden también dejarme su opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!